Música 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 ¿De dónde estamos? Si oferen los docentes, a ver, eso, vamos a ver también dónde estamos. A ver, levanten a los que tienen que trabajar mañana, mañana lo pico, eso. Si te instan todo abajo en mi mano, lo malo es que lo maten a ustedes, que trabajamos, ¿cierto? Bueno, ahí están, ahí estamos de acuerdo, un poquito, vaya eso. Bueno, a la tienda que ya vengan, vengan a todos, vengan a la tienda, vengan a la tienda, vengan a la tienda, vengan a la tienda, vengan a la tienda. ¡Cantadito, acantadito! ¡A la tienda que ya vengan, vengan a la tienda, vengan a la tienda, vengan a la tienda, vengan a la tienda. Eso es el ritmo Que lo bailes, que lo bailes 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 Hasta la próxima Que lo bailes Que lo bailes, 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 que lo bailes Que lo bailes Que lo bailes, que lo bailes